El deber cívico, un comentario que hago es que me gustaría que evolucionemos hacia la boleta única, que es una forma de mejorar la justicia social en razón de la igualdad de oportunidades. Por cuanto el imprimir boletas es toda una demanda económica importante, es decir, que se ahorraría el Estado y se garantizaría una mejor transparencia. ¿Cuáles son sus expectativas para estas PASO? Bueno, el solo hecho de estar participando ya es interesante, ya es importante, porque permite acercar propuestas concretas. Mi presentación tiene que ver con lo que dice la lista, integración y desarrollo. Es decir, promover el bienestar, promover el progreso y la inclusión social. ¿Dónde va a esperar los resultados, señor? No sabría decirte, seguramente voy a dar una vuelta por las escuelas. ¿De la información que está manejando cómo está la situación en el interior de la provincia, con normalidad, sin normalidad? Bueno, cuando fui al interior de la provincia... No digo hoy, en la jornada de hoy, ¿tienen información si se está realizando todo con normalidad, algún incidente? Yo entiendo que está todo bien, que está todo normal. Y respondiendo la pregunta, no sé cuáles son las expectativas que tenemos, porque somos los más austeros. No tenemos ni el apoyo de la provincia, ni concreto, digamos, del Ejecutivo Nacional, o cosas por el estilo. Lo que sí, en nuestra posición, nosotros adherimos a todo lo que está bien y decimos, vamos a tratar de mejorar, de proponer propuestas, porque siempre hay cosas que mejorar.